¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Leonel Félix de CNR, Conectando Bienestar. El día de hoy te comparto un comunicado urgente que está haciendo llegar a todos los beneficiarios de Educación Media Superior, estudiantes que sean beneficiarios de la beca Benito Juárez. La página oficial de la Coordinación Nacional de Becas de toda la República Mexicana te invita a que hagas estos dos procedimientos a efecto de que puedas cobrar tu dinero y tengas solvencia económica para los próximos días, meses, se viene Semana Santa y otras fechas importantes y bueno, es necesario que haya plata. Te platico becario y becario Educación Media Superior, vele dando like y comparte en tu red social de preferencia para que más estudiantes como tú se enteren y cobren. Y bueno, dice, ¿Tienes las becas pendientes por cobrar? Ahora, revisa la siguiente información e ingresa al enlace que te corresponde de acuerdo a tu medio de pago. Hay dos medios de pago, orden de pago y transferencia a través de la app Bienestar Azteca. Te vamos a estar informando constantemente, así es que suscríbete, activa la campana justo ahí abajo, dale suscribir y activar todas las notificaciones. Te vamos a estar trayendo las novedades, toda la información, avisos de pago, todo referente a tu beca. Dice una imagen muy ilustrativa lo que se tiene que hacer. Me voy a ir muy rápido. Los enlaces que te mencioné te los dejo en la descripción del video. Y aprovechando, hablando de la descripción del video, en el enlace que dice Informantes de Bienestar, es nuestro sitio web en el cual te vamos a estar compartiendo constantemente, así rápido, comunicados, artículos muy breves, en los cuales te vamos a detallar todo lo que sucede en las becas de cualquier nivel educativo. Dice, ¿tienes becas pendientes por cobrar? En el color así como Salmoncito Durazno, es la indicación a través de las personas que cobran por orden de pago. Si cobras por orden de pago, tienes hasta el lunes 21 de este mes de marzo, prácticamente 4 días para agendar tu cita en el sistema Mi Beca Benito Juárez. Anteriormente estaba fallando, si está fallando, no te preocupes, únicamente hay que comunicarte, ya sea para que actualices datos o manifiestes esta situación que no puedes acceder a tu beca. Dice, vas a ser atendida o atendido hasta el viernes 25 de marzo, prácticamente una semana después, de viernes a viernes. Dice, a partir del sábado 26 de marzo y hasta el domingo 10 de abril, el sistema de beca va a quedar suspendido, va a estar en mantenimiento, reanudándose hasta el 11 de abril y hasta el martes 31 de mayo, de mayo, no de mayo, no te de miedo, siendo el último día para que puedas hacer este procedimiento y cobres tu beca. Ya pasó mucho tiempo, ya no te demores, ¿ok? Te comentaba que el número que te puedes comunicar si tienes algún inconveniente que no puedes acceder a la beca es al 55 11 6 2 0 3 0 0. Marcas este tufonazo y expón tu situación. Por otra parte, para los becarios y becarias que cobran a través de transferencia de la Bienestar Azteca, vamos a ingresar al buscador de estatus, ¿ok? Este enlace, te repito, en la descripción del video, es una página igual a la que estás viendo en pantalla. El enlace te va a redireccionar aquí, en donde vas a consultar la información ingresando tu CUR, aplicándole a buscar, esto es para todos los niveles educativos, te va a arrojar cuántas becas tienes pendientes por cobrar información de la Bienestar Azteca y más detalles. Así es que nos vamos a regresar, dice, sigue las instrucciones para que descargues tu app, ahí mismo, en la página que te acabo de mostrar, cuando introduzcas tu CUR, te va a decir, becario activo o becario dado de bajo, cuántos bimestres se le deben, cuál es su estatus, la Bienestar Azteca, más, más, más detalles, ¿ok? Dice, tus becas pendientes estarán disponibles cuando accedas a la app. Mantén dependiente del correo electrónico que nos proporcionaste para recibir más información. Si proporcionaste un correo electrónico, ya sea que no cuadre o no exista, porque lo hiciste meramente por requisito, o no te acuerdes de la contraseña, o quedó en otro celular, por cualquier razón, si no te acuerdas, y no puedes entrar a través del sistema, también tienes que comunicarte al número 55 11 6 2 0 3 0 0. Siendo esta la única vía de comunicación para arreglar esa situación, ya que si entras al sistema te va a marcar por ahí un error. Entonces, invitarte a que hagas este procedimiento justo ahora que termines de ver este video. Te hago una atenta invitación a que te suscribas al canal, a que actives la campana, ya que te estaré compartiendo constantemente este tipo de contenido y otros blogs por ahí. Así es que sin más, ve y cobra, se ocupa la plata muchos para estas vacaciones que se vienen. Pero bueno, dos métodos de pago, orden de pago a Bienestar Azteca, vayan a cobrar. Yo soy Leonel Félix de CNR, Conectando Bienestar, cuídense mucho, mucho éxito y hasta pronto.